Capítulo 3 el rey carmesí árboles, hierba, hojas, flores. Esto es lo que Graifia estaba viendo y estaba desconcertada. ¿Por qué preguntaste? Bueno, no había un bosque en ese entonces desde la última vez que lo comprobó. Se suponía que era un páramo yermo. Estaba desprovisto de vegetación desde la gran guerra. ¿Cómo diablos hizo este bosque? Ella fue interrumpida de sus cavilaciones cuando, si te estás preguntando cómo es que hay un bosque aquí. Bueno, yo soy la razón. Dijo su salvadora rubia. Correcto. Su salvador, el misterioso rubio encapuchado. Ella no pudo evitar ser cautelosa con él. Seguro, la salvó de un destino peor que la muerte. Pero, ¿su intención es realmente pura? ¿Su salvador realmente viene por su ayuda? Por lo que ella sabe, tal vez a él le gusten los que la persiguieron. No pudo evitar estremecerse al pensarlo. Estaba tan absorta en sus cavilaciones que no se dio cuenta de que llegaban a lo que parece ser un claro de algún tipo. Luego se le indicó que se sentara junto a uno de los troncos que se colocaron cerca de una tienda de campaña. Asintiendo con la cabeza ante el gesto, se sentó en uno de los troncos antes de que le pusieran una manta alrededor del hombro para cubrirla del creciente aire frío que le rozaba el ser. Gracias. Murmuló Graifía como un susurro. Pero su salvador lo escuchó, claro como el día. Sonriendo bajo su capucha, su salvador dijo. Ya sabes, Graifía. Tienes un nombre hermoso. No pudo evitar sonreír un poco ante el complemento. Pura honestidad entretejida en su voz. Al levantar la vista, vio que su rostro todavía estaba cubierto por la capucha. Estaba consumida por su curiosidad por su salvador encapuchado, así que hizo la pregunta que estaba atormentando su mente, un, Naruto era. ¿Puedo, puedo ver tu cara? Sonriendo ante eso, Naruto se llevó las manos a la capucha antes de tirarla lentamente hacia atrás para revelar su rostro. Luego le ofreció una mano, a lo que ella aceptó antes de que él tomara la mano y le diera un beso en los nudillos, y sonrió si, es Naruto. Graifía todavía estaba aturdida por lo que estaba viendo, a pesar del beso que le dio en los nudillos. Era, con mucho, el hombre más guapo que había visto en su vida. Tal vez pueda hacer que Sir Cets Gremory corra por su dinero en el departamento de apariencia. Con el pelo rubio puntiagudo, besado por el sol. Rostro cincelado. Ojos azul celeste que pueden hacerte perder cuando los miras. Sin mencionar los tres bigotes como marcas en cada mejilla que lo hacían parecer un zorro, espera, zorro, yokai, puede que sea un yokai, a juzgar por sus bigotes como marcas. Pero, no se siente como un yokai, un, Naruto-san. ¿Puedo preguntar, eres por casualidad un, yokai? Preguntó Graifía con cuidado, aún desconfiando de la desconocida de cabello rubio frente a ella. Naruto arqueó una ceja antes de responder, yokai. ¿Qué es un yokai? Pero, para responder a tu pregunta, soy un humano. Graifía solo pudo parpadear ante su respuesta. ¿Humano? ¿Cómo podría un humano hacer tal hazaña? ¿Cómo podría un humano despachar a un escuadrón de demonios en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo podría un humano estar aquí en el inframundo? ¿Y eso es, chakra? ¿Un humano con chakra? ¿Estás bien, Graifía-san? Preguntó Naruto. Viendo que ella lo estaba mirando como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Graifía parpadeó de nuevo antes de toser en su mano para recuperar su estupor. Una vez hecho esto, ella le respondió, diciendo, estoy bien Naruto-san. Es solo que eres el primer humano en poner un pie en el inframundo, además, puedo sentir, chakra fluyendo en ti. Bueno, no soy tu tipo de humano normal. Soy un caso especial. Respondió Naruto con una sonrisa antes de que su rostro cambiara una expresión seria, preguntando, si puedo preguntar, ¿por qué esos, demonios te perseguían? ¿Escapaste o algo así? Sin darse cuenta del sutil cambio de tema, Graifía solo pudo temblar de nuevo al pensar en el evento que sucedió antes. Esos ojos de sus perseguidores, no quería volver a estar tan indefensa, estaba desertando, descubrí lo que nuestros líderes planeaban hacer con nuestra raza, ellos sacrificarían cada diablo, cada nuestra propia vida, solo por continuar con lo que nuestros líderes originales imaginaron, fui un tonto al seguirlos, Sircex tenía razón, dijo Graifía, aferrándose a la manta como un salvavidas. Naruto apretó los dientes por lo que escuchó. God tenía razón, este mundo realmente necesitaba ser salvado. A pesar de ser un demonio, creen en la paz. Soltando un suspiro cansado, Naruto continuó, pregunta, ¿quién es Sircex? Graifía sonrió al escuchar el nombre antes de responder. Sircex Gremori, heredero de la familia Gremori. Él es el líder de la facción anti-Satanás, junto con Serafá y Sitra, Ajuka, Astarot y Falbiunglas y Alabolas. Él cree que los demonios, los ángeles, y los ángeles caídos deberían coexistir para que tengamos paz. Si la guerra continúa, teme que bien podríamos extinguirnos. Naruto reflexionó sobre esta nueva información. Facción anti-Satanás. Sircex Gremori. Con esto podría trabajar. Su plan original era simple, asaltar la fortaleza, matar a los guardias y luego enfrentarse a los líderes. Pero con esto, los demonios estarán en buenas manos. ¿Saben qué desertarías, Graifía? Preguntó Naruto. Graifía arqueó una de sus cejas antes de responder. No. Pero él me ha estado reclutando por algún tiempo. HMM. ¿Entonces sabes dónde están ahora? Preguntó nuevamente Naruto a la plateada. Encogiéndose de hombros, respondió. Sí. Sé dónde están. Naruto asintió con la cabeza antes de decir. Está bien, entonces. Mañana te acompañaré a donde sea que estén. Después de lo que pasó antes, estoy bastante seguro de que todavía te están buscando. Además, estás herido y exhausto. Necesitas descansar mientras te curo. Graifía sonrió un poco antes de asentir con la cabeza. Moviéndose para sentarse junto a ella, Naruto procedió a curar las heridas de Graifía usando la técnica de la palma mística. Después de un tiempo, Naruto terminó de curar sus cortes y magulladuras antes de decir. Ya está todo arreglado. Luego le indicó que se acercara a la tienda y agregó. Usa mi tienda, descansa un rato. Una vez que tus reservas estén de regreso, nos iremos a la facción anti-satanás. Asintiendo con la cabeza, caminó dentro de la tienda, pero antes de entrar a la tienda gracias, Naruto, no tenías que hacer esto por mí. Murmurió Graifía. Naruto la miró por un segundo antes de sonreír. De nada, Graifía. Es lo menos que puedo hacer. Dándole su mejor y más real sonrisa a su salvador, Graifía se retiró por un tiempo para descansar. Al ver que finalmente estaba descansando, Naruto hizo algunos clones de sombras para proteger el perímetro antes de apoyarse en uno de los árboles y cerrar los ojos para dejar que el sueño se lo llevara. Graifía se despertó de uno de los mejores sueños que había tenido. Se sintió recargada, incluso completa. Luego, los recuerdos de los eventos que sucedieron antes de que ella se durmiera le vinieron. Miró a su alrededor y descubrió que todavía estaba en la tienda. Al mirar su ropa, suspiró aliviada al ver que no pasaba nada. Al salir de su tienda, vio que Naruto estaba sentado en el medio del claro, claramente meditando por su apariencia. Caminando hacia su salvador, Graifía estaba a punto de saludarlo cuando se sobresaltó por la repentina voz que escuchó proveniente de Naruto, Hola, Graifía. Supongo que dormiste bien. Respiró ando para recuperar la compostura y respondió, Si, Naruto-san. Dormí bien. De repente, sintió una abrumadora sensación de calidez invadirla. Miró la fuente y descubrió que venía de Naruto, quien aparentemente estaba exhalando el aliento. De pie de su posición de asiento, Naruto luego se enfrentó a Graifía cuando de repente ella preguntó, ¿qué fue eso? Naruto se frotó la espalda tímidamente antes de responder, Lo siento. Estaba meditando, e inconscientemente reuní energía natural a nuestro alrededor. Tuve que liberarla. Graifía solo pudo quedarse boquiabierta ante lo que escuchó. Un humano. Un humano que puede utilizar Senjutsu, ¿quién diablos era esta persona? No solo tiene chakra, incluso podría reunir energía natural. Senjutsu, puedes usar Senjutsu, murmuró Graifía, aún mirándolo con la boca todavía abierta. ¿Conoces Senjutsu? Preguntó Naruto. Graifía solo pudo asentir con la cabeza ante su pregunta. Naruto solo pudo reír nerviosamente. Está bien, creo que la rompí, u barra lo hiciste los dos, cállate. Graifía recuperó la compostura antes de preguntar. ¿Quién eres realmente, Naruto-san? Sonriéndole, le hizo un gesto para que lo siguiera antes de responder. Te lo explicaré a su debido tiempo, Graifía. Ahora mismo, vayamos a la base de la facción anti-satanás. Graifía lo miró con los ojos entrecerrados antes de responder. Bien. Me lo explicarás cuando lleguemos. Sí, señora. Dijo Naruto con un saludo de dos dedos. A lo que Graifía sonrió ante sus payasadas. Bien. Ahora, ¿podrías seguirme por favor? Es un largo camino por delante. Dijo Graifía antes de pasar junto a su salvador. Naruto negó con la cabeza antes de seguirla. En una habitación donde solo una fuente de luz era lo único que iluminaba la habitación para los ocupantes, cuatro personas estaban teniendo una reunión de emergencia. Y por lo que parece, no fue bueno. La primera persona era un hombre guapo con cabello rojo carmesí hasta los hombros y ojos azul verdoso, con una apariencia de hombre de unos 20 años. Su nombre era Sircets Gremory. Hijo de Ceuticus Gremory y Benelena Gremory, y heredero de la familia Gremory. A continuación, está una hermosa mujer en su adolescencia con cabello negro, atado en dos colas y ojos morados. Su nombre es Serafan Citri. Heredero del clan Citri. El siguiente es un joven fascinantemente hermoso y atractivo que aparece en sus 20s, con ojos azul claro y cabello verde peinado hacia atrás. Su nombre es Ajuca Astaroth. Heredero de la familia Astaroth y por último, pero no menos importante, tenemos a un hombre alto cuya cabeza es completamente calva, tiene ojos grises y parece tener poco más de 20 años. Su nombre es Falviung Lasialabolas. Heredero de la familia Lasialabolas. No solo estos cuatro son los más fuertes entre la facción anti-Satán, también son los cuatro líderes de la facción anti-Satán. Con Circex siendo el más fuerte entre todos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Circex? Nuestra línea de defensa está rota, nuestra fortaleza está siendo asediada, y es solo cuestión de tiempo antes de que traspasen la puerta principal. Ajuca le explicó a Circex. Lo sé, Ajuca. Lo sé. Su ataque de anoche nos tomó con la guardia baja y dejó nuestras fuerzas en ruinas. Respondió Circex con un suspiro. Para colmo, somos superados en número por un gran margen. No podemos enfrentarnos a un ejército de 20.000 leales con nuestro ejército de 5.000. Es un suicidio. Dijo Falviung mientras se apoyaba en una de las paredes de la habitación. ¿Hemos llamado refuerzos? Preguntó Serafan mientras se mordía la uña del pulgar. Sí, lo hicimos, pero están a días de aquí. No llegarán a tiempo. Respondió Ajuca. Entonces tenemos que mantener nuestra defensa. Necesitamos dar todo lo que tenemos para sobrevivir a esto. Dijo Circex. Entonces hagámoslo. Refuerce los muros y la puerta principal. Nosotros, en ninguna circunstancia, no permitimos que el enemigo traspase esa puerta. Si se trata de eso, entonces tenemos que luchar para escapar. Dijo Ajuca mientras miraba el mapa de su fortaleza por cualquier debilidad en su defensa. Muy bien, ahora nosotros, Serafaya fue interrumpido a mitad de la oración cuando uno de sus subordinados repentinamente entró en la habitación frenéticamente, diciendo. La puerta ha sido violada. El leal ha entrado al patio. Mierda. Barra perra sunaba. Barra maldita sea. Dijeron los tres hombres, mientras Serafaya entrecerraba los ojos. Circex de repente gritó su orden, diciendo. Muy bien. Cálmate. Reúne a todos los que puedan y reúnete con nosotros en el patio. Haz que los civiles usen los túneles de escape, mientras nosotros luchamos para salir de aquí. Eso servirá como una distracción. Para que los civiles escapen. Señor, sí señor. Se hará. Dijo el soldado antes de dar media vuelta y correr para cumplir la orden de su señor. Circex miró a sus amigos antes de adquirir una expresión seria, pase lo que pase, permanezcan unidos. Sobreviviremos a esto. Dijo Circex. Los tres amigos asintieron con la cabeza a Circex antes de que este último saliera de la habitación, seguido por sus tres amigos a la batalla. Solo podían esperar que ocurriera un milagro. Naruto y Graizia caminaron durante algún tiempo en las primeras horas de la mañana hasta el mediodía. Pararse solo cuando necesitaban descansar un poco o tomar un descanso para tomar agua. Mientras estaban en eso, Naruto le explicó de dónde venía y por qué estaba aquí mientras viajaban. Naruto comenzó su cola por primera vez en la Cuarta Gran Guerra Mundial y Shinobi hasta sellar al jubi en sí mismo, lo que resultó en su muerte prematura. Pero en lugar de pasar a la otra vida, su antepasado, Agoromo Tsutsuki, tiró de su alma. Su antepasado luego le explicó que ya había cumplido su profecía en su antigua dimensión, y ahora, hay un mundo que lo necesita. Después de un tiempo, estuvo de acuerdo con su antepasado y procedió a hacer un nuevo cuerpo para él, le pasó todo lo que sabe como regalo, antes de transportarlo aquí en el inframundo. Para su ira, ella lo llamó una mierda. A lo que se ganó una ceja temblorosa de Naruto. ¿Puedes culparla? Por lo que ella sabe, podría ser una mierda. Déjame aclarar esto. ¿Eres un héroe revivido de tu dimensión al que tu antepasado le encomendó una misión para ir aquí y salvarlo? Preguntó Graifia, mientras seguía llevando a su salvadora rubia a la facción anti-Satán. Sí dijo Naruto, haciendo estallar la P al final. Y no solo eso, tu cuerpo rehecho es mucho más duradero y más fuerte, además tu antepasado te otorgó cada jutsu que conoces sobre cada uno de los cinco elementos en tu dimensión, incluyendo el dominio de la misma afinidad. Uuuu. Suena bien. Respondió Naruto encogiéndose de hombros. Además, ¿tienes los ojos del dios primordial que te otorga a la destreza visual de dos de los tres grandes dojutsu en tu dimensión? En realidad, que sean tres. Acabo de descubrir antes que también puedo usar mis ojos como el Byakugan. Respondió Naruto. Graifia dejó de caminar antes de mirar hacia atrás para mirar a Naruto, diciendo, Byakugan. Naruto también se detuvo antes de responder, como dije, es uno de los tres grandes dojutsu en mi dimensión. Byakugan All Sein Witeye le da al usuario un campo de visión de casi 360 grados de diámetro, con un punto ciego en la parte posterior del cuello. El Byakugan también permite al usuario ampliar su rango de visión y ver a través de objetos sólidos. Graifia de repente se detuvo en seco antes de mirar hacia atrás para mirarlo, ¿sabes que eres abrumadoramente poderoso, Naruto-san? Sí, lo sé. Respondió Naruto simplemente encogiéndose de hombros. Bueno, es bueno que crezcas para convertirte en el hombre que eres en este momento. Dijo Graifia con una sonrisa. ¿Por qué es eso? Preguntó Naruto. Genuinamente curioso por su respuesta. Porque con un gran poder, viene con una gran responsabilidad. Y por lo que puedo decir, encarnaste la palabra. Responsable. Respondió Graifia con una sonrisa. Gracias, Graifia, Naruto se detuvo repentinamente a mitad de la oración y ganó una mirada seria en su rostro cuando sintió una enorme cantidad de magia emanando de su destino. Graifia notó su repentino cambio de comportamiento y preguntó. ¿Qué pasa, Naruto-san? Pero la rubia no le respondió. Sin que ella lo supiera, estaba conversando con sus dos inquilinos dentro de él. Kit. ¿Estás sintiendo eso? Preguntó Kurama. Sí, Kurama. Se siente como, Naruto se cayó antes de que su nuevo compañero agregara. Magia. Se están liberando cantidades masivas de magia. No solo eso, sino que es el poder de destrucción. El mismo poder de destrucción que ejerce un Sircex Gremori. Dijo Drake. Enarcando una ceja internamente, preguntó. ¿Y cómo sabes que es él quien lo suelta? Debería saberlo porque una vez luché contra él. Él, junto con su tipo demonio, ángeles caídos, y con Dios y sus ángeles, interrumpieron mi batalla con Albion, el dragón desaparecido, mi rival. En nuestra ira por ser interrumpidos, atacamos las tres facciones. Dando como resultado nuestras muertes y siendo convertidos en Sacred Gears por God. Respondió Drake. Naruto adoptó una expresión de indiferencia antes de decir. ¿Sabes que básicamente firmaste tus propias órdenes de ejecución cuando los atacaste, verdad? Además, si recuerdo correctamente el conocimiento que me dio God, ambos estaban tan absortos en su lucha. Que ambos no se dieron cuenta de que estaban causando daños colaterales. Drake solo pudo reír tímidamente antes de responder, o R. Correcto, Naruto negó con la cabeza internamente antes de preguntar. Graifia, ¿estás bien descansado todavía? Su mirada todavía estaba fija delante de ellos cuando de repente, las venas salieron de un lado de su cabeza, particularmente, del lado de sus ojos. Lo que significa su uso de subyakugan. Lo soy, Naruto-san. ¿Pasa algo? De repente te detuviste a mitad de la oración hace un rato. Preguntó de nuevo Graifia. Me temo que lo hay. Concentrándose en ampliar su campo de visión, finalmente vio lo que estaba sucediendo con la facción anti-Satan. Creo que la facción anti-Satanás está siendo atacada y, a juzgar por lo que estoy viendo ahora, no les está yendo bien. Respondió Naruto con los ojos entrecerados. Graifia abrió mucho los ojos, entonces, vámonos. Debemos ayudarlos. Gritó Graifia con ojos decididos. Estoy muy por delante de ti, Graifia. Vamos. Respondió Naruto antes de salir corriendo con Graifia. Esto último, con la esperanza de que no sea demasiado tarde. Sircex y sus amigos, junto con su ejército, estaban en sus últimas piernas. Más de la mitad de sus fuerzas murieron. Pero, logran llevar el número de sus enemigos a una sorprendente mitad de su número original de fuerzas leales. Sircex, junto con Ahuka, luchó hasta el último hombre en el patio. Mientras, Serafay y Falviun protegían la entrada a los túneles de escape. Dichos túneles ahora estaban sellados para que no se siguiera a los civiles. Serafay y Falviun se reunieron con Sircex y Ahuka después de sellar los túneles. Sircex. Los túneles están sellados y asegurados. Somos los únicos que quedan. Gritó Serafay durante la furiosa batalla, mientras usaba sus poderes de hielo para empalar a cualquier pobre bastardo que se cruzara con ella. Bien. Seguimos adelante a través de la puerta principal. Retírate ahora. Quédate cerca de mí. Gritó Sircex antes de cargar su poder de destrucción al máximo antes de soltarlo frente a él, convirtiendo en polvo a cualquier pobre alma que entrara en contacto con él. Ay. Sígueme. Ordenó a Sircex antes de que él y sus amigos, junto con las fuerzas restantes que tienen, corrieran usando el camino que Sircex les hizo. Usando sus poderes, Serafay usó su magia basada en hielo para actuar como un muro para bloquear a las fuerzas leales y cortarles el escape. Con Ahuka, usó su inmenso poder demoníaco para convertir a cualquier diablo enemigo que se cruzara con él en carne picada, y Falviun hizo lo mismo. Pero no antes de romper los huesos de sus enemigos en polvo antes de destruirlos por completo usando sus poderes. Estaban a punto de escapar de la batalla unilateral cuando, de repente, su camino de escape fue bloqueado por una legión de demonios leales. Luego fueron rodeados por las fuerzas leales restantes para dejarlos atrapados por sus enemigos. Mierda. Estamos atrapados. ¿Qué hacemos? Gritó Serafay mientras usaba sus poderes en horas extras para ayudar a defender a sus camaradas de las abrumadoras probabilidades. No tenemos elección. Lucha hasta el último hombre. Si vamos a morir, déjame decirte a los tres que ha sido un honor luchar junto a mis amigos. Gritó Sircex, antes de desatar sus poderes al máximo y soltarlos sobre sus enemigos. Ahuka solo pudo sonreír antes de que él también cargara su inmenso poder demoníaco antes de formarlo en sus manos y participar en un combate cuerpo a cuerpo. Borrando cualquier parte del cuerpo, entró en contacto. Falviun sonrió antes de cargar contra el enemigo con movimientos calculadores, demoliendo cualquier oposición en su camino. Serafay solo pudo sonreír a sus amigos antes de usar sus poderes en todo su potencial. Concentrándose en sus poderes, conjuró un dragón hecho de hielo antes de querer que atacara a los demonios opuestos. La batalla continuó, y la facción anti-Satán finalmente estaba ganando terreno, reduciendo cada vez más el número de sus enemigos. Pero, como nuestro querido amigo, Murti dijo, todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Sircex. ¡Cuidado! Gritó Ahuka a su mejor amigo. Sircex llegó demasiado tarde cuando de repente fue sorprendido por un enemigo leal al diablo. Cayendo al suelo, Sircex logró apartarse de su atacante y estaba a punto de tomar represalias cuando una punta de hielo atravesó la cabeza del posible atacante. Sircex. Estás bien. Preguntó Serafay antes de golpear su mano contra el suelo, evocando picos de hielo que se extendían hacia afuera. Matar a algunos demonios leales que no tuvieron tiempo de esquivar el ataque. Sircex asintió con la cabeza a Serafay antes de que se levantara de su posición agachada. Hizo una mueca ante el repentino dolor que sintió antes de comprobar el lado donde su regresor logró atacarlo. Encontró una daga, incrustada en su costado. Serafay abrió mucho los ojos antes de que Sircex retirara la daga alojada, no antes de hacer una mueca de dolor al quitar dicha daga. Perra zunaba. Eso duele. Aquí, déjame detener la hemorragia. Dijo Serafay antes de usar su magia de hielo para congelar la puñalada. Sircex apretó los dientes de dolor de nuevo. Eso realmente duele. Retirando su mano de su herida, asintió con la cabeza en su trabajo antes de decir, listo, todo hecho. Gracias, Serafay-chan. Dijo Sircex, antes de levantarse. Aunque, lentamente. Sus otros dos amigos se reagruparon con ellos antes de que Ahuka repentinamente hablara, Sircex. Estás bien. Sircex miró a su mejor amigo antes de responder. Sí, estoy bien, Ahuka. ¿Cuál es la situación? Ahuka lo miró sombríamente antes de responder, para ser honesto. Prácticamente estamos haciendo nuestra última resistencia. Sircex solo pudo mirarlo por un minuto antes de cambiar su mirada alrededor de ellos. Vio que los demonios leales se estaban acercando a su posición y, a juzgar por la cantidad de círculos mágicos que fueron conjurados y apuntados directamente hacia ellos, su tiempo casi ha terminado. Cerrando los ojos y soltando un suspiro cansado, dijo. Muy bien, entonces. Si vamos a bajar, nos llevaremos muchos de ellos. Ahuka, Serafay y Falviun solo pudieron asentir con la cabeza antes de que formaran un círculo, y todos estaban uno detrás del otro. Cada uno de ellos cargó sus poderes demoníacos y estaba a punto de liberarlo para atacar a los demonios leales cuando, de repente, picos de hielo brotaron a su alrededor, empalando a muchos demonios leales del repentino ataque sorpresa. Uh, Serafay-chan. ¿Hiciste eso? Preguntó Sircex. No, no fui yo. Respondió Serafay. Aún desconcertado por el repentino ataque de hielo. ¿Entonces quién era? Preguntó Falviun antes de que escucharan una voz femenina hablando desde arriba. Sircex-sama, Serafay-sama, Ahuka-sama y Falviun-sama. ¿Están bien? Preguntó la mujer desconocida. Graifia-chan. Dijo Sircex, reconociendo al recién llegado. A lo que los otros tres también reconocieron, no es que no esté contento de que estés aquí y todo eso. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Te envió Rizebim? Preguntó Sircex. Dejándose caer por encima de ellos, aterrizó frente a Sircex antes de responder. No, Sircex-sama. Dejé la casa de Lucifer después de descubrir por mi cuenta la verdad y el resultado de esta guerra. Sircex le sonrió antes de decir, estoy feliz de que finalmente estés con nosotros, Graifia-chan. Graifia le sonrió un poco antes de agregar. Pero, me temo que todavía tenemos escoria leal con la que lidiar. La sonrisa de Graifia se convirtió en una sonrisa en toda regla, a la que Sircex, Serafay, Ahuka y Falviun, notaron, antes de hablar, no te preocupes. No soy el único que vino. Serafay arqueó una de sus cejas antes de decir, entonces, ¿dónde está tu competencia? Se interrumpió a mitad de la oración cuando vio que uno de los demonios leales se acercaba y estaba a punto de apuñalar a Graifia por detrás, mirar hacia afuera. Gritó Serafay. El tiempo pareció ralentizarse para los cuatro amigos. Todos estaban seguros de que la mujer de cabello plateado iba a morir, si no detenían al atacante leal. Para su sorpresa, la plateada todavía tiene su sonrisa en su rostro, a pesar del ataque entrante en su persona. Sircex estaba a punto de atacar al leal que está a punto de apuñalar a Graifia cuando de repente, Sircex, Serafay, Ahuka y Falviun abrieron mucho los ojos cuando una figura envuelta en una capa, apareció de repente frente al posible atacante y agarró la mano del atacante con un agarre similar a un vicio. Yo no haría eso si fuera tú. La figura encapuchada, luego procedió a aplastar la mano del delincuente, haciendo que el leal soltara su cuchillo. Luego soltó la mano aplastada antes de usar su otra mano para enterrarla en el estómago del diablo. Si miras de cerca, podrías ver la mano amenazando con emerger del otro lado de la espalda del diablo. Quitó su mano enterrada antes de agarrar la parte posterior de la cabeza del diablo y golpearla contra el suelo, enterrando la cabeza, junto con la mitad del cuerpo del diablo con tal fuerza que el suelo en el que se estrelló la cabeza se rompió. Formando amplias grietas alrededor del epicentro y formando una gran nube de polvo. Considerándolo todo, todo esto se hizo en cuestión de segundos. Ganarle los ojos muy abiertos y la mandíbula caída de los cuatro líderes de la facción anti-Satán, y también con Graifia. Retirando su mano ahora ensangrentada del cráter, literalmente, hecho por el hombre, la figura encapuchada preguntó. ¿Estás bien, Graifia? Mientras observa a los enemigos circundantes uno por uno. Mirando a su salvador, respondió. Estoy bien, Naruto-san. Miró a los tres de los cuatro líderes de la facción anti-Satán, antes de que sus ojos se fijaran en Sircets. Específicamente, la herida que estaba congelada en su costado. Aunque uno de los líderes de la facción anti-Satán está herido. Añadió Graifia. Los cuatro futuros mahou del inframundo alzaron las cejas. ¿Quién es este Naruto? ¿De qué casa es él? ¿Es incluso amigable? ¿Está realmente aquí para ayudarlos? ¿Por qué no pueden leer su poder, o incluso su energía demoníaca? Muchas preguntas salían de sus cabezas, especialmente a Juka. Pero para Sircets, la única pregunta que está dando vueltas en su cabeza es, ¿por qué está con Graifia? La figura encapuchada asintió con la cabeza antes de separar su capa para desenvainar lo que parece ser un chocuto de su espalda y sujetarlo con un agarre inverso. Asumiendo su postura, habló, entendido. Sáquenlos de aquí, junto con el resto de los rebeldes, Graifia. Los detendré mientras ustedes escapan. Estaba a punto de entrar en acción, cuando uno de los líderes de repente gritó. Estás loco. Todavía hay miles de ellos aquí. ¿Cómo diablos vas a lograr eso? Naruto miró a la que hablaba, y descubrió que la que hablaba era una mujer hermosa, fácilmente a la par en el departamento de apariencia contra Graifia. En lugar de que el extraño encapuchado respondiera, fue el plateado quien respondió por él, no te preocupes, será falla sama, volvió a mirar a su salvador, sonriendo un poco, agregó, sin notar los ojos entrecerrados de Sircex cuando sonrió. Un poco, él es muy capaz de... Naruto asintió con la cabeza a Graifia antes de volver a mirar a los demonios leales, Kurama, estamos levantados. Draiga, te quedarás fuera. No quiero que se enteren de que eres mi equipo sagrado todavía. Draiga sintió, lo entiendo, socio. Aún no has terminado de entrenar también, usando el Boss Tedgar antes de que Kurama respondiera, vamos a usar nuestra nueva forma. Sí. Esta sería una oportunidad perfecta para probar nuestra nueva capa, Kurama dijo Naruto mientras sonreía. Kurama también sonrió antes de responder, bueno, entonces, hagamos esto, Naruto. Naruto asintió internamente a su nuevo compañero antes de cerrar los ojos. Sintiendo su chakra sincronizado con Kurama, Naruto comenzó a reunir energía de la naturaleza a su alrededor. Sircex, Serafaya, Ahuka, Falvium e incluso Graifia, una vez más abrieron los ojos como platos ante la sensación que estaban experimentando, así como también por lo que estaban viendo. En cuanto a la lucha a su alrededor, ellos también dejaron de hacer lo que estaban haciendo, a favor de mirar a la figura encapuchada y el poder que estaba liberando en el aire. Naruto ganó un aura carmesí oscura que dobló el suelo donde estaba. El aura luego formó lo que parecen ser diez colas de zorro, balanceándose de un lado a otro con pereza. Al quitarse la capucha con una mano, todos vieron que su cabello tenía el mismo color que su aura y estaba parado de punta a punta. El cabello también parece tener una mente propia, bailando como el fuego de una hoguera en un campamento. Uno, sus rasgos faciales, por otro lado, eran diferentes. A los ojos de Graifia eso es. Sus marcas parecidas a bigotes parecen estar más definidas que nunca. Sus caninos se afilaron y alargaron lo suficiente como para que salieran de su boca. Cuando abrió los ojos, sus ojos cambiaron de azul ceruleo a rojo carmesí. Mientras que sus pupilas se convirtieron en rendijas. No no puede ser, este p sentimiento, ese es enjutsu, eso es enjutsu, pero c como? Dijo a Juca. Todavía sin creer lo que está viendo, y mucho menos sentir el poder de la persona desconocida que se libera frente a ellos. Es senjutsu. Pero pensé que senjutsu solo podría ser usado por youkai. Y por su apariencia, no es un youkai. Gritó Seraphal. Ve bueno, él puede usarlo. Dijo Falbium. Él también estaba boquiabierto como un pez. Sircets solo pudo quedarse boquiabierto y no pudo evitar preguntarse, quien diablos es este tipo. Mirando por encima de sus hombros, miró a los cuatro líderes antes que a Graifia, asintiendo con la cabeza, siendo la señal silenciosa de que debería sacarlos de allí. Graifia entendió lo que su salvador quería que hiciera antes de asintir con la cabeza. Devolviendo su mirada a sus oponentes, Naruto dobló sus rodillas hacia adelante, antes de que de repente desapareciera de su posición con el aire donde estaba implosionado y el suelo, desintegrado. En lin y a recta, Naruto pasó junto a ellos a la velocidad del rayo antes de que los cuerpos por los que atravesara se derrumbaran repentinamente en el suelo, muertos. Con la cabeza cortada de los hombros. Al levantarse de su posición agachada, Naruto ignoró a los cinco demonios, que estaban a punto de usarlo como alfiletero humano, para gran regocijo de los posibles atacantes. Para su sorpresa, sus armas atraviesan a su oponente, y de los cinco demonios, tres vivieron, mientras que los otros dos murieron por el golpe de espada del otro. Naruto sonrió para sus adentros antes de mirar a los tres de los cinco demonios restantes que lo atacaron, uuuh, ahora sé por qué a Obito le encantaba usar esta habilidad. Antes de darle un revés a su primer objetivo, enviando al pobre diablo a través de sus propias filas con la mandíbula rota. Con la cabeza mirando hacia atrás. Desapareciendo de su vista, Naruto reapareció detrás de los dos demonios antes de agarrar sus cabezas y usar la habilidad del camino humano para arrancar el alma de los dos demonios de su cuerpo, almacenándolos dentro del rey del infierno y efectivamente matándolos. Usando nuevamente su técnica de intangibilidad, Naruto atraviesa algunos ataques mágicos enemigos antes de desaparecer de donde estaba y reaparecer en su próximo objetivo. Tomado por sorpresa por la repentina aparición del asesino del ejército de un solo hombre, Naruto dividió al diablo sorprendido en diagonal antes de esquivar a la izquierda de un ataque mágico enemigo. Doblando sus rodillas, Naruto se lanza de nuevo a los demonios leales. Bisección, incapacidad o mutilación ocasional de dichos demonios. Mientras esto sucedía, los cuatro futuros mahou sólo podían mirar con la boca aún entreabierta. Ese tal pepoder, dijo Sircex, mientras miraba a la carna, no, la masacre de un hombre le estaba haciendo a un ejército de supuestos soldados demoníacos entrenados. Yo yo sé lo que te quieres decir, dijo Ahuka, mientras que Seraphal y Falvium sólo pudieron asentir como respuesta. Los cuatro futuros mahou repentinamente escucharon una tos a un lado, haciéndolos mirar a la fuente, Sircex-sama, Seraphal-sama, Ahuka-sama y Falvium-sama. Si todos ustedes son tan amables, déjenos vamos. Tengo la máxima confianza en que Naruto-san puede detenerlos mientras escapamos. Los cuatro se miraron el uno al otro antes de asentir al mismo tiempo. Reunieron lo que quedaba de sus fuerzas en su ubicación antes de dar la orden de retirarse. Algunos se alegraron de poder escapar finalmente, mientras que los demás se mostraron reacios a irse, sabiendo que podían ganar con la ayuda del hombre encapuchado. Graifia saca al grupo de la lucha mientras usa sus poderes para matar a cualquier demonio leal que se interponga en su camino de escape. Sircex y Ahuka se pusieron del lado de Graifia y comenzaron a ayudarla con el trabajo de despejar el camino de los enemigos. Mientras esto sucedía, Seraphal y Falvium estaban indicando a sus camaradas que siguieran a Graifia, Sircex y Ahuka. Una vez que todas sus fuerzas están siguiendo a sus amigos y a la criada, tanto Seraphal como Falvium los siguieron. Seraphal fue sorprendida por un hechizo enemigo perdido que eligió un muro de piedra frente a ella, aislándola efectivamente del grupo. Falvium, que era el más cercano a Seraphal, estaba a punto de ayudarla, y de repente también se vio interrumpido por abrumadoras probabilidades. Seraphal vio esto y maldijo en voz baja que estaba cortada por cualquier medio de escape. Mirando de lado a lado, vio que estaba sobrepasada en 100 a 1 y por la apariencia de sus atacantes, vio la mirada llena de lujuria en sus ojos y estaba lista para dominarla en números. Estaba a punto de atacarlos cuando, de repente, vio que sus miradas de atacantes cambiaron de lujuria a horror y luego sintió una abrumadora sensación de calidez y consuelo detrás de ella. Como si sintiera que no le pasaría nada en ese momento. Mirando por encima de su hombro, vio la forma imponente del tipo que estaba con Graifia, parado justo detrás de ella y mirándola con puñales que serían atacantes. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? Preguntó el rubio encapuchado. Sintiéndose nervioso de repente, Seraphal respondió. Ese sí, estoy bien. Mirándola, asintió con la cabeza antes de volver a mirar al enemigo. ¿Cuál es su nombre, señorita? Seraphal lo miró de nuevo, pero ahora con una sonrisa y respondió. Ese Seraphal, Seraphal Citri. ¿Y tú lo eres? Naruto pasó junto a ella mientras respondía. Naruto. Naruto Uzumaki. Es un placer conocerte, Seraphal. Ahora, me encantaría conocerte más a ti y a los demás, pero tendrás que disculparme. Tengo plagas con las que lidiar. Y con eso, se desató el infierno. Naruto cargó y procedió a vencerlos a los seis hasta el domingo. Decir que Seraphal estaba impresionado era un eufemismo, ella vio que Naruto no solo rompió sus huesos en pequeños pedazos, se aseguró de que no lo usaran de la misma manera que dicha extremidad lo que se supone que debe hacer. Siempre que un puñetazo, una patada, una espada, un golpe, o incluso una entrada, Naruto contraatacaba y luego procedía a desactivarlos con extremo prejuicio. Un diablo tuvo la mala suerte de extender demasiado el alcance de su brazo cuando intentó apuñalar a Naruto, pero Naruto aprovechó esto y procedió a desarmarlo, agarró su muñeca, extendió su brazo y luego hizo un corte superior al brazo extendido a la altura del codo, dislocando el antebrazo. Desde el codo antes de golpear el hombro con suficiente fuerza que también lo dislocó, inutilizando todo el brazo. Dicho esto, el diablo fue uno de los afortunados, fíjate. ¿Los demás? Bueno, cuellos rotos, costillas rotas, columna vertebral y algo, cráneos. Cortesía de un puñetazo de Senjutsu que hundió uno de los cráneos del diablo. Después de una pelea unilateral que duró unos 3 minutos, Naruto procedió a caminar de regreso a Serafai, quien estaba boquiabierto ante la paliza unilateral que Naruto le dio a los demonios leales. Naruto se paró frente a Serafai antes de que dijera. Deberías irte ahora, Serafai. Te he despejado el camino. Serafai miró a Naruto, luego al leal que lloraba, luego de nuevo a él, R. Correcto. Mientras Serafai salía de allí, Naruto miró hacia atrás a la fuerza leal restante antes de posicionarse entre la facción anti-Satanás y los demonios leales. Canalizando su chakra a su máxima potencia, doblando el suelo por el puro poder que estaba liberando antes de murmurar, Semp. Dotongoraku. Con eso, el espacio frente a Naruto de repente formó una gran fisura que se expandió horizontalmente por millas y millas, cortando efectivamente a los leales y la facción anti-Satanás y haciéndolos retroceder debido al poder que sintieron en el ataque. Mientras esto sucedía, Sircex y los demás lo miraban desde la distancia y por última vez, no pudieron evitar que sus mandíbulas cayeran al suelo. Incluso Graifia estaba atónita por el gran poder que estaba mostrando Naruto. S. K. Pepperer, pensar que es solo un humano, dijo Sircex. Graifia-san, realmente tienes suerte de que te haya encontrado cuando finalmente decidiste desertar con nosotros, dijo Ajuka, todavía teniendo problemas para creer lo que estaba viendo. Eso soy, Ajuka-sama. Eso soy. Respondió Graifia, mientras una minúscula sonrisa se grababa lentamente en sus labios del recuerdo de Naruto salvándola. Sircex vio la sonrisa y no pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿Viste cómo se deshizo del leal que estaba a punto de atacar a Serafaya? Esa hazaña por sí sola es una gran ventaja en mis libros, dijo Falvium, sonriendo al humano solitario que estaba en abrumadoras probabilidades como si ni siquiera tuvieran una oportunidad. En su contra. Además, para ser humano. Se ve un poco guapo dijo Serafaya, mirando también a su salvador que caminaba de regreso en su dirección con su capa de chacra desactivada. Al escuchar esto, Graifia no pudo evitar fruncir el ceño ante los comentarios de Serafaya contra su salvadora rubia. Mira, aquí viene dijo Ajuka, quien procedió a caminar hacia adelante para encontrarse con su salvador. Al ver esto, Serafaya, Sircex, Falvium y Graifia siguieron a Ajuka, quien ahora estaba conversando con el humano rubio. Caminando hacia ellos, Serafaya no pudo evitar murmurar. Dije guapo. Me refiero a caer muerto de belleza. Es guapo que tú, Sircextan. Los ojos de Sircex y Graifia se movían incontrolablemente, pero por diferentes razones, oh, cállate Seratan. Murmuró Sircex mientras Graifia miraba a Serafaya. Naruto y Ajuka miraron al grupo que se acercaba y este último dijo, ah, bien. Todos están aquí. Me gustaría que todos conocieran a nuestro nuevo aliado para nuestra causa. Sircex y los demás prestaron toda su atención. Aunque Serafaya y Graifia ya conocen su nombre, sin embargo escucharon su presentación. Naruto miró a la persona o al demonio frente a él, dependiendo de a quien le preguntes, y dijo. Hola, mi nombre es Naruto Uzumaki y soy el Nidai Marikuchenin. Hola, Naruto-san. Soy Falviun Asmodeus. Es un placer conocerte finalmente dijo Falviun con una sonrisa. Igual de sabio, Falviun-san. Respondió Naruto también con una sonrisa. Y yo soy el Gremori de Sircex. Dijo Sircex con una sonrisa, mientras le ofrecía la mano a Naruto. Naruto aceptó el apretón de manos y la estrechó con fuerza. Hola, Sircex-san. Soltando su agarre en sus manos, Naruto miró a Serafaya con un asentimiento, diciendo, Serafaya y Naruto-san. Respondió Serafaya con una dulce sonrisa. Quizás un poco demasiado dulce, Naruto luego miró a Graifia con una sonrisa y dijo, Graifia. Hola, Naruto-san. Respondió Graifia con una sonrisa. A lo que Sircex se entrecerró los ojos de nuevo. ¿Por qué sigue sonriéndole? Pensó Sircex. Naruto luego miró a Juka y dijo, Sé que todos ustedes tienen preguntas para mí, y las responderé con sinceridad con lo mejor de mi capacidad. Pero, debemos encontrar refugio. Supongo que el castillo que el leal ha establecido asedio no es el único que tienes, ¿verdad? Correcto, Naruto-san. Ese castillo no es el único que tenemos. Si nos sigue, lo llevaremos a nuestro próximo escondite. Respondió a Juka. Muy bien entonces, abre el camino. Dijo Naruto con una sonrisa antes de mirar a Graifia por un segundo, y luego procedió a seguir a Juka y al resto de su ejército. ¿Nidai-merikutsen-nin? ¿Qué diablos es eso? Dijo Sircex mientras seguía al humano rubio y a su amigo. Naruto-san se explicará a sí mismo, Sircex-sama cuando lleguemos a nuestro destino. Dijo Graifia en su tono neutro con su rostro estoico. Uh, cierto. Ya lo sabes, ¿verdad Graifia-chan? Preguntó Sircex. Sí, pero no todo. Prometió explicarlo en detalle cuando finalmente los conociera a todos, Sircex-sama respondió Graifia. Está bien, Graifia-chan. Dijo Sircex, antes de agregar. ¿Confías en él? Graifia miró a Sircex a los ojos y dijo. Sí, Sircex-sama. Sircex solo pudo asentir y caminó rápido para alcanzar a su amigo. Al ver que ahora estaban solos, Serafaya dijo. Entonces, ¿cómo te salvó? Graifia solo pudo sonreír y dijo, como un caballero con armadura brillante, antes de caminar hacia Naruto y colocarse a su lado. Serafaya solo pudo hacer un puchero antes de pasar al otro lado de Naruto con la esperanza de conocer a la rubia más que a Graifia. Fin.